Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. Un agente de la Guardia Civil Española salvando la vida de un recién nacido marroquí en aguas de Ceuta. En ella se resume la crisis migratoria que desde este lunes vive la región luego de que más de 8.000 inmigrantes cruzaran de forma irregular desde Marruecos. El gobierno español ante el caos generado decidió movilizar al ejército para reforzar a las fuerzas de seguridad en el control de la ciudad. En tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viajó este martes a Ceuta y Melilla y prometió reestablecer el orden en el enclave norteafricano. Vamos a restablecer el orden en su ciudad y nuestras fronteras con la máxima celeridad. Seremos firmes. Seremos firmes para garantizar su seguridad ante cualquier desafío, ante cualquier eventualidad y bajo cualquier circunstancia. Por su parte, finalmente Marruecos ha reaccionado y ha vuelto a cerrar la frontera con Ceuta. Hasta el momento, el Ministerio del Interior de España ha tramitado ya la devolución de unos 4.000 inmigrantes. Además, ha habilitado un sistema de gestión de 24 horas para agilizar estos trámites. La crisis se produce en un momento de tensión diplomática entre ambos países luego de que España decidiera acoger al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Para Noticias, Eurolatina Televisión, Ana Lourdes Herrera. Gracias. Gracias. Gracias.